Así es, aquí Redondo, buenos días. Me encuentro desde Diálisis de Honduras en la calle Real de Comayabuela y me acompaña mi amiga Iris, y es que ella es familiar de pacientes renales y están en la incertidumbre también ellos porque ustedes no saben dónde serán atendidos, mi amiga, sobre todo sus pacientes. Sí, es preocupante la situación, ¿verdad? Porque en primer lugar eso, para nuestros pacientes, imaginen que es impactante de que le vengan, que le manden un comunicado como este que nos hizo llegar la empresa, del cual nos dice que hasta el día 15, día viernes 15, van a ser atendidos nuestros pacientes. ¿Y qué? ¿Y dónde nos llevan? ¿Qué tipo de tratamiento, qué calidad de tratamiento van a recibir nuestros pacientes? A cualquiera, tanto nosotros como familiares, como ellos de pacientes, nos preocupa enormemente porque al parecer la empresa donde nos llevan hace tres meses la crearon. Entonces, por mucha ignorancia que exista, lo que decimos, ¿qué experiencia puede haber? Nosotros siempre decimos, de aquí nos movemos siempre y cuando nos lleven a un lugar mejor, pero que lo demuestren, porque cualquiera puede decir, claro, es un lugar, pueden pintarlo muy bonito, pero a la hora de la hora nosotros no sabemos quién va a poner mano sobre nuestros familiares. Y es que también se acostumbra a venir aquí a Diálisis de Honduras y es por ello que hay preocupación. Sin embargo, el ministro de Salud ha dicho que se le brindará el tratamiento día a día a estos pacientes, que no se va a suspender. ¿La preocupación de ustedes como familiares es que no saben dónde serán trasladados sus pacientes? Nosotros no sabemos a dónde nos van a trasladar ni qué tratamiento le van a poner a nuestros familiares porque nosotros ya estamos acostumbrados a esta diálisis. Mi hija viene de diálisis de peritoneal, ella estuvo siete días, siete noches en coma y por estar en la diálisis peritoneal. Entonces, yo de ahí he agarrado miedo y no sé qué es lo que está sucediendo porque ella aquí fue recatada y fue levantada en su diálisis. Y nosotros queremos que él nos explique, que nos venga a explicar por qué de la noche a la mañana nos van a cambiar de un lugar hacia otro si no sabemos a dónde vamos, si nos van a tratar bien, si a qué nos van a llevar. Entonces, nosotros queremos que sea algo real porque nosotros ya aquí tenemos confianza a nuestro Padre Celestial y a todas las personas que trabajan aquí. Pero nosotros queremos un trato mejor para nuestra familia. No sabemos quién nos va a tratar, qué tratamiento es el que van a llevar, cuántos buses vamos a tomar porque aquí hay gente pobre que viene de muchas aldeas, de muchas tierras hacia adentro que ni conocen la capital, ni la conocen. Entonces, ¿cómo se van a trasladar de un lugar a otro? No sabemos hacia dónde vamos a ir, ni cuántos buses vamos a agarrar, ni cuántos taxis vamos a pagar. Somos personas pobres. En el hospital nosotros vamos a buscar medicamentos, nosotros no hallamos medicamentos y vamos a agarrar para pagar transporte más. Deme su nombre y su apellido. Evangelina Celaya, vengo de la comunidad de Cofradía, carretera Viajo Lancho, a 32 kilómetros de Tegucigalpa. Muchísimas gracias a doña Evangelina. Y bueno, hay preocupación, hay molestia de parte de familiares, de los pacientitos que se atienden aquí, los pacientitos renales, puesto que no saben y no se ha aclarado dónde se le han llevado. Sí se trata de clínicas y se ha mencionado de parte del ministro de Salud, pero quieren más datos para saber dónde serán trasladados sus familiares. Con imágenes vuelvo a estudios principales.